¡Suscríbete al canal! Es muy sencilla y espero realmente Equivocarme, esta es una teoría mía, quiero dejarlo Muy en claro, es una teoría Y es mi sentir y sinceramente espero Que todo este video esté mal y que me publiquen En sus páginas de videos que envejecieron mal O estúpidos que creyeron en sus teorías O teorías las más estúpidas de YouTube Por favor, por favor, espero que sea así Por la sencilla razón de que soy Team Godzilla, Team Gojira de corazón No me gusta el chango y Hay una buena razón para ello, pero bueno Todo esto lo revisaremos en nuestro video Así que pónganse cómodos, vayan A su camita, vayanse a su sillón, vayan por sus palomitas Pues ya vamos a comenzar La razón de todo esto Se pone en el pasado Hay que viajar al pasado para saber de qué vamos a hablar Y primero que nada El tamaño que la gente siente Que va a ser una de las razones por las que King Kong Debe vencer a Godzilla, que porque creció tanto No es una de ellas Primero que nada, quiero que dejen en claro King Kong no tiene una estatura Media, por así decirlo Ha cambiado entre lo que son sus primeras películas Adaptaciones que ha tenido Los reboots que ha tenido Skull Island Y ahora en Godzilla contra Kong Sus alturas han ido variando Y siempre ha dado feeds diferentes Y bueno, si quieren conocer Todas las alturas de King Kong A través de la historia Todo lo que ha vivido King Kong en su vida Pues bueno, les dejo mi post En Mega Banana Para que puedan ver Toda su evolución A través del tiempo Recuerden que en Mega Banana tenemos noticias Teorías Post Y mucho más Cubriendo películas Y todo lo que puedan imaginarse Les dejo el link en la descripción Y en el primer comentario Para que puedan ver Los tamaños del buen King Kong Pero bueno, como decía Hay que revisar la historia Y el tamaño No es importante Para King Kong Pues este tiene bastantes feeds Y la razón De que este vaya a vencer a Godzilla Se remonta A muchos años atrás Si, la primera vez que estos dos Se enfrentaron Creado por Toho Esa empresa de Japón Que prácticamente publica Todo sobre los kaijus Creador de Godzilla Y el que publica las películas También actualmente Y el que tiene los derechos De prácticamente Todos estos juguetes Es Toho Decide tomar a King Kong Y enfrentarlo a Godzilla Y bueno Todo esto se convirtió En un Japón Contra Estados Unidos Así de fácil Recordemos que Godzilla Representa a Japón La bomba atómica Bla, bla, bla Y representa su espíritu Su batalla Engrandecer a Japón Y volverlo prácticamente Un héroe Porque es Japón ¿No? Y del otro lado Estaba pues Estados Unidos Que dijo Bueno, es que Pues Godzilla es muy chido Pero yo quiero algo mío Y se le ocurre Crear un changote Que pues Escale el Empire States Y se convierte En King Kong El rey de los monos Y pues tiene tanto éxito Que incluso Llega a demandar a Nintendo Porque era Donkey Kong Diciendo que le estaban Copiando el muñeco Y un abogado llamado Kirby Salva a Nintendo De esa demanda Pero bueno Esa es otra historia Y así se crea el pollo Pero es otra historia Como dije Esto era la representación Prácticamente De Estados Unidos Contra el buen Japón Y por supuesto ¿Qué es lo que hacen? Pues Toho dice Pues es que El local debe ganar Es un clásico Es un clásico Que siempre pasa Japón Siempre tiene que ganar Japón Siempre tiene que tener La victoria Y es algo que vimos Ahí Pues Godzilla Fue el ganador De esta batalla Godzilla fue el ganador De la primera batalla Entre estos dos Y es algo muy Muy común Se ve en el Proof Wrestling Como en New Japan Donde llega un extranjero Hacer el villano Y el japonés Termina siendo el héroe Aquel que engrandece Japón con su bandera Y dice No ganó Japón Lo que sea También se ven las películas Se ve por supuesto En el anime Baki es un ejemplo Clarísimo En los japoneses Siempre tienen que ganar Y pues es clásico El local Siempre tiene que ganar Para engrandecer Hacia el público Al que vas dirigido Así que Toho Toma la idea Y dice Pues que gane Godzilla Es como si humilláramos Estados Unidos Venganza por la bomba Bueno no tanto Pero Me entienden al punto El local Siempre tiene que ganar Y seguramente Se están imaginando Por donde va El por qué King Kong Tiene que ganar ahora Y si La razón es que ahora El Monsterverse Que no tiene nada que ver Con el universo de Toho Porque ese es un universo Muy aparte Sus películas de Godzilla En el espacio Y cosas muy raras Salen de ahí Y después Está el Monsterverse Que es creado totalmente En América Y si ¿Quién va a ganar? Pues el americano Si Pues King Kong Y que sinceramente Espero Espero que se acabe esto Porque Las películas no eran Ni bien contra mal Sino simplemente Japonés contra americano Era como esa batalla Y ahora siento Que en el Monsterverse Tenemos un Godzilla Mucho más americano Por lo tanto No debería haber Esta pelea Entonces Puede que me esté Equivocando Puede Y sinceramente Espero que sea así Pero En mi corazón Sé que no va a pasar Sé que King Kong Es el favorito De este Monsterverse Y la razón de eso Se ha visto Desde Skull Island Donde incluso Dicen Bueno es que el King Kong Es bien machín King Kong es un rey King Kong es la mera reatota En los cómics de King Kong No se cansaron De hacerlo Prácticamente un Batman Y ahora en el Monsterverse Prácticamente lo hacen Del tamaño de Godzilla ¿Para qué? Para demostrar Que King Kong Está a la altura Del rey de los monstruos Y otra de las razones Es que nos han cansado De decirnos Que King Kong Es el rey sin corona Es prácticamente El verdadero rey Del Monsterverse No importa que Godzilla Tenga una película Que se llama El rey de los kaijus El rey de los monstruos No importa que Godzilla Eva Estiva y Dora No importa que Godzilla Tenga mil fits No importa que Godzilla Sea el que sea el rey El más imponente De todos No King Kong Es el verdadero rey ¿Por qué? Por sus calzones Porque es el favorito Del Monsterverse Y se ha quedado Bastante claro En todas las cosas Que nos han mostrado Hasta el momento Y otra de las cosas Que pues es Que también tienen que Mostrar a King Kong Como que es imponente Y siento que van a utilizar La típica de Tener un nombre muy fuerte Ponerlo en el top Poner a Iron Man Con un cablecito En el top Y después Traer a Rafael El que nadie cree en él El chiquilín El heredero del pueblo Y que derrote Al buen Iron Man Para que así Este quede como el máximo El super power Y el verdadero rey Es prácticamente Siento que eso Es lo que van a hacer Para engrandecer a King Kong Para que él quede Como el verdadero rey Y esta historia Nos dice Que el buen Kong Va a estar ahí Por una razón No simplemente Porque Se les ocurrió Y si recuerdan En los trailers Como vimos Se vieron algunos Easter eggs Por ahí De un Mechagodzilla Y se está pensando Que en realidad Si habrá este Mechagodzilla Podrían utilizar Una de las cosas Para las que fue creado Mechagodzilla Originalmente Que fue para suplir A Godzilla Para hacerse pasar Por él Puede que crean Este Godzilla Para hacerse pasar Por el buen Gojira Y hacerlo Pues ver como el malo Y tener una excusa Para traer A Kong De la isla calavera Para enfrentarse A este Godzilla Que está causando destrozos Y en el paso De que están trayéndolo De la isla calavera Se encuentra Con el verdadero Godzilla Como vimos en el trailer Quien presiente Que hay otro Kaiju poderoso Y dice Ah se salió De su burbuja El niño burbuja Salió de su islita Entonces por eso Lo ataca Para demostrar Que su territorio Es el rey Y ahí si se enfrentaría Contra el rey De los monstruos Después en la ciudad Cuando se lanza Con la poste Si se enfrentaría A el Mechagodzilla El cual su rayo Probablemente Podría ser más débil Por eso es que Lo puede rebotar Con una antena Porque pues Es que Es aliento atómico No llamitas Como para que lo regreses Con una antena De luz Bueno Bueno Y ahorita hablaremos De eso Entonces Puede que se enfrente Con contra Mechagodzilla Se dé cuenta Que no es tan poderoso Para vencerlo Y después Tiene que llegar El verdadero Godzilla Para detener A un Mechagodzilla Que se ha salido De control Teniendo así El team up América Estados Unidos El team up Que estamos buscando Y que siempre hay En estas Películas De versus Que sinceramente No entiendo No entiendo Porque O sea Como que America Dice No es que hay que hacer Los amigos Para que Se entiendan ¿No? Siempre debe haber un malo Para que sea una ¿No? No puede en serio Tener una pelea Cuando solamente Estén peleando Porque si Bueno Quieren darle profundidad Como en las caricaturas De niños Como en los padrinos Mágicos Como en cualquier Crossover Que se imaginen Donde terminan Peleando juntos Sinceramente Espero Espero en mi ser Que el Monsterverse Aprenda a hacer Películas de Kaijus Donde no solamente Veamos La pela de King Kong Contra Godzilla Y de repente Un brazo Y de repente Un ojo Y de repente Un brazo Que golpea Unos dientes Y cinco minutos Y después Todos llorando Por media hora Humanos Y cinco minutos De pelea Y humanos Y luego quince minutos De pelea Extraordinaria Que salvan la película Porque es lo mejor Así como en King Godzilla Rey de los monstruos Y ya Porque sinceramente Voy a ver Kaijus No veo gente Que no me interesa Con sus problemas Familiares De Kaijus ¿Por qué se murió mi hijo? No me interesa Quiero ver a Godzilla Contra King Kong Espero Espero en mi ser Que la película Si sea un Godzilla Contra King Kong Por lo menos Unos cuarenta minutos Y treinta De gente llorando Porque ya estoy Cansado Cansado De que una película De Kaijus Se trate más De personas Por favor Ya Basta Pero bueno La verdad es que Estuvieron comparando Incluso algunos Por ahí Productores Me parece que eran Decían que la película De King Kong Contra Godzilla Podría compararse Contra el Rocky Cuatro Contra el Rosario Es un hotel Está muerto Lo comparaban con esto Diciendo que iba a ser Tan épico Como esa batalla Espero sinceramente Que sea así Que si Al menos Van a dar 15 minutos Como en King Godzilla Donde son 15 De peleas Sea una película Tad extraordinaria Como Rocky IV O por lo menos Una buena película De Kaijus Ya Incluso No es algo parecido A la vieja película De Godzilla Pero por favor Quiero ver Kaijus Y bueno Esa es la razón Que tengo de ver Godzilla Como el perdedor De verlo Como aquel Que va a perder Por el local Porque el Monsterverse Se centra más En King Kong Porque el Monsterverse Tiene a su favorito Porque Godzilla Representa a Japón Y bla 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 Porque sería la manera De tomar a un nuevo rey De los monstruos Para por fin Darle la corona Que tanto querían Al changote Sería una buena manera De pasarle la corona Pasarle la estafeta A un nuevo Kaiju Y por fin dejar Descansar a Godzilla Pero seamos sinceros Seamos sinceros ¿Puede King Kong Derrotar A alguien Que le echaron La bomba más Poderosa de la humanidad Y que lo único Que hizo fue Recargarlo? Que lo único Que hizo fue Darle más poder ¿Acaso ¿Acaso King Kong Tiene Tiene Puños atómicos O algo así Para hacerle daño A Godzilla? Sinceramente Siento que no Y al menos En la película De Toho Tiene sentido Porque era un Godzilla Que se enfrentaba A cosas extrañas Y era débil Pero el Godzilla Del Monsterverse Aguanta rayazos Aguanta mil cosas A menos que sea Un Godzilla Super nerfeado Como se está pensando Después del primer trailer No veo No veo Como King Kong Puede hacerle daño Si King Kong Es más rápido Tiene inteligencia Puede utilizar cosas Como martillos Etcétera Etcétera Pero es que Godzilla En el Monsterverse Parece Invencible El tipo aguanta Cosas atómicas Aguanta rayazos Del espacio Aguanta prácticamente Todo Es el Kaiju Más poderoso De todos Y por eso es el rey Que tiene Kong Que tiene Kong Aunque sea más grande Aunque sea más poderoso Y aunque me digan Es que tiene experiencia Peleando contra las cosas Del Skull Island No es así Es decir Que experiencia Vale más Pelearse contra cosas Que después de 30 años Ya eras más grande Que ellas Y las hacías Popo todo el tiempo O pelearte contra El rey del espacio Que venía a controlar La tierra Y estuvieron peleando Por millones de años El King Godera Pues sinceramente Siento que Godzilla Tiene más experiencia Incluso peleando Contra cosas más grandes Y dado que ellos Son pues ahí del vuelo Siento que Godzilla Tiene todas las de ganar Godzilla es mucho Más superior Que Kong Y si al final Hacen que Kong Gane por ser el local Pues es un resultado Demasiado obvio Y si al final Termina peleando Contra un enemigo En común Pues también va a ser Muy obvio Aunque por ahí Las teorías dicen Que el King Godzilla O bien El Mecha Godzilla Podría enfrentarse Al Mecha King Ghidorah Para así Traernos El final Pues perfecto Del multiverso Del Monster Bar Pero sinceramente Siento que Podría ser Arriesgado Tener tantas cosas Tantas figuras Al mismo tiempo Siento que va a ser Como los Kaijus Del Rey de los Monstruos Donde ni siquiera Se apreciaban tan bien Ni siquiera Los disfrutaste tanto Porque había mucho En pantalla Pero Puede ser Que King Ghidorah Regrese Y se unan Para acabar con él Puede ser Busquemos un enemigo En común Siempre lo hemos dicho Así que Aún queda Mucho que ver Mucho que especular Sobre El buen King Kong Contra Godzilla Que se ha vuelto Un fenómeno enorme Incluso yo me la paso Publicando ahí En Mega Manana Ya saben Se las dejo en la descripción En el primer comentario Noticias Post y mucho más Me la paso publicando De Kong Con Godzilla Porque hay miles De cosas Que han salido A partir Del trailer Hay cosas Que El hype Está a mil Por hora Entonces Pues esa es Mi teoría Es por eso Que siento Que Kong Vencerá A Godzilla Diganme Ustedes En los comentarios Son Team Godzilla Team King Kong Creen que gane El local Creen que Godzilla Ya es americano Hermano Ya eres mexicano Bueno Cualquiera de sus teorías Déjenme en los comentarios Ahí seguimos Platicando Y como siempre Recuerden Que el viernes Nueva historia Nuevo video Para que estemos ahí Y no olviden Dejarme en los comentarios Si les ha gustado Este video Si les ha encantado Y me encantó realizarlo Y estar con ustedes El día de hoy Y bueno Si nada más que decir Recuerden Team Godzilla Y pues esperemos Que el MonsterVerse No termine aquí Esperemos que el MonsterVerse Siga durante muchas películas Y si como decían Los malos rumores Esta será la última película Espero Que King Kong Contra Godzilla Sea la película De Kaijus De la pantalla grande La película De Hollywood Que estuvimos esperando Durante tantos años Espero Que sinceramente Sea así Y bueno Sin nada más que decir Ahora si Se les pide Y ahorita es una nada Salud MРUX MRUX VIOUS MRUX I La película MRUX DAS